hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos que vamos a ir a germán llamar y carmen que hoy tenemos láser y después del láser masaje y ya empezamos a ir a tope los entrenamientos lo del láser ya está mejor pero ya lo habéis visto en los vídeos que parecía un perro de estos sin pelo todo ahí con con manchas pero en fin ya poco a poco se va notando y luego germán lo bueno es que no me duele nada estoy de dolores sin molestias y y bastante bien así que súper bien vamos a ver que está ahí bueno qué tal bien aquí estamos ahora los brazos y ya está bueno aquí ya duele menos pero o un poco pero poco y aquí en esta parte es que no hay aquí estamos pero mira que le gusta como sabemos que está abierta una sobra asada que me han dicho que te gusta mucho y queso de dieta es light eh sin calorías 0% grasa hidratos todo para que sigas con la dieta que ya me han dicho que ayer cenaste ligero pues nada aquí estamos como sabemos que germán esta dieta digo mira vamos a traerle ahí una sobra asada 0% y un quesito y hala que siga con la dieta que si no luego no tiene no tiene fuerza para los masajes ya ahí salimos bueno bastante bien de tierras eh que es lo importante sin dolores importantes más o menos bien de cuádrices gemelos isquios no había nada así muy cargado y prácticamente ya pues no te voy a decir recuperado al 100% pero ok podría ser peor así que más o menos contentos de como hemos terminado a cami no con el resultado pero si por lo menos con las sensaciones de después al final si más o menos entrenas bien las recuperaciones siempre son buenas ahora simplemente hubiera faltado pues apretar un poco más pues para terminar como terminan otros corredores pues más más reventados pero yo creo que al final apretar un poco más o un poco menos depende muchas veces de de la cabeza más que del físico pero en fin terminado ahora ya a pensar en cami de cabais 2025 bueno y sigo con el vídeo bueno de después de cami de cabais hoy ya estamos al día siguiente allí hicimos la depilación el masaje la verdad es que todo súper bien hemos recuperado prácticamente pues sin dolores sin molestias simplemente pues la fatiga normal eso sí hoy me he vuelto a dormir casi 10 horas porque la fatiga está ahí y hoy arrancamos con el gimnasio ya os lo expliqué que de aquí a julio más o menos que era mi cumpleaños de los 40 años la idea era hacer como pues un macrociclo simplemente pues trabajando mucho más la fuerza pero la fuerza de todo de pecho espalda abdominales brazos core piernas y recuperar un poco pues esa fuerza esa tonificación de pues de todo el cuerpo entero hoy empezamos vamos a hacer un poquito de la parte de arriba todos los test de Egym para que así después de dos meses comparemos un poco de objetivos y de carreras pues ahora simplemente tenemos carreritas cortas que vienen en breve este sábado una media maratón de asfalto que tampoco la vamos a hacer a tope pero sobre los cuatro minutos el kilómetro el domingo seguramente haremos un sprint trail que la idea es ir con Santi de parejas está la opción de el trail pero yo creo que a lo mejor nos conformamos con el sprint y luego ya pues la semana siguiente gesta al gar y luego ya no sé si seremos el perimetrón o alguna carrerita así pero ahora simplemente carreras a ser posible que siempre vaya el equipo o que sean de tri fitness con los que colaboramos carreras cortitas y y ya está si se puede pues por parejas que siempre se sufre menos si no se puede por parejas pues acompañando o alguien del equipo o yo a tope pero ya está y trabajando mucho todo el tema de la fuerza porque vaya tela yo me he notado ahí ya más flojito y y para ya para empezar así a mitad de julio a tope a tope para la Spartan y de momento ese es el plan así que ya estamos aquí en el gimnasio y vamos para allá y ya hemos terminado del gimnasio hemos hecho una horita más o menos todas las máquinas hemos hecho los test de fuerza pero como luego hemos probado una cosa me tocará repetirlos pero nada pues arrancamos la idea es hacer todos los días un poquito de fuerza hemos hecho una foto para el Strava del día 1 y a ver cuántos días somos capaces de de meter de gimnasio así que cada día que hagamos gimnasio haremos una foto y luego pues pondremos todas las fotos para ver si se ve alguna mejoría o no se ve mejoría al final son dos meses bueno dos meses sin mayo sí dos meses más o menos podemos hacer hasta mitad de de julio ya nada ahora me voy a Carrefour a recoger unas tapas de dinosaurio de Enzo y ya está pero en fin vamos a empezar un poco con el tema de de la fuerza porque no me noto mal pero así también despejamos sobre todo el tema de la cabeza para empezar la preparación de la Espartalon a tope al final si empezamos la preparación de la Espartalon a mitad de julio tendríamos dos meses y medio para prepararla es decir tendríamos mitad de julio empezamos más en serio mitad de agosto un mes mitad de septiembre dos meses y como es a finales de septiembre dos meses y medio unas diez semanas en esas diez semanas es cuando meteríamos pues los largos la preparación más de asfalto ya está entonces pues un poquito de trail gimnasio acompañar a los compañeros a lagartijo a alfon pero sobre todo trabajar más la fuerza y no solo la fuerza de la parte de arriba sino también de de las piernas lo positivo es lo que he dicho que hemos terminado Camide Caball sobre todo con con no con buenas sensaciones porque hemos terminado muertos del asco cuando te tiras doce kilómetros andando y encima y eso que da gracias es que andábamos a doce minutos a diez minutos el kilómetro que tampoco andábamos despacio pero se hizo muy largo entonces dos meses para hacer un poquito de reset de cabeza y ya vamos a tope a ver a ver si nos ponemos un poquito no fuertes de volumen pero si un poquito más marcados los donuts no voy a dejar de comerlos pero a ver si el hacer fuerza ayuda un poco y nada vámonos a por unas zapas de dinosaurio para Enzo y vale vale